Con España nos ponen vínculos de sangre, de tradiciones, de historia y si alguien, nosotros no quisiéramos nunca que nos abandonasen, puede ser lo de España. Y cosa muy importante, se logró crear una soledad dentro de las prisiones, o sea, los prisioneros políticos cubanos comenzaron a realizar huecas de hambre, el ayuno en su realidad con la huelga. Esto hizo que se les removiera el piso a ellos, puesto que ya esto se estaba convirtiendo en una cuestión masiva. Esta acción cívica, pacífica y pública logró que hasta los mismos personas que son simpatizantes del régimen nos admirasen. Cuando no se combate una dictadura, esta dictadura tiende a extenderse. Por eso las dictaduras hay que combatirlas. Las dictaduras siempre tratan de crear redes, son parásicas. Y la mejor manera que hay de enfrentar las dictaduras es con la soledad de los hombres de buena voluntad. Que el pueblo español y la juventud española se solidarice con la causa cubana, porque mientras más soledad tengamos menos posibilidades, tiene el riesgo de reprimir. La recesión en la embajada española, porque además siempre fue muy calurosa, ojalá los socialistas nos invitaran. Siempre les recuerdo a todos los españoles, tanto de la derecha del Partido Popular como de la izquierda, que con las dictaduras no se negocian. Y con las dictaduras terroristas, como esta que nos oprimen, no se negocian. ¡Gracias! ¡Gracias!